Hey que pasa que te cuesta tan, espero que estén muy bien el día de hoy aquí Yurubicho Y bienvenidos a la primera misión de Strikeforce y de la campaña de Black Ops 2 Las misiones de Strikeforce son un tipo de misiones especiales en las cuales el modo de juego cambia completamente Quise subir esta porque ahorita intenté por primera vez y de verdad failé pero bien extremo En serio, estas misiones están bastante cabronas Este, de hecho quiero ver otra vez los controles porque Se supone que en estas misiones, o sea, tienes control sobre varias cosas Puedes tener control sobre soldados, control sobre torretas, control sobre robotsitos extremos Y pues se supone que estas misiones afectan la historia Y ahorita yo failé y me dieron la oportunidad de seguir Pero con menos, menos este, no sé qué chingadas, bueno no sé El caso es que decidí seguir pero en serio están muy cabrón Porque tienes que aguantar 11 pinches minutos Antes de, digo, o sea, cuando el enemigo llega Pero no es un solo enemigo, es como que mil tropas del enemigo Entonces aquí estamos en como que una vista panorámica A ver, tú, tú, cosa fea, tú, tú, espera, tú, aquí, tú, aquí, bien Tengo dos tropas de humanos, bueno de soldados, dos torretas y esta mamada A ver, tú mamada para acá, para acá, no para acá, perdón, para acá, así, así, sí Si vas para allá, si vas para allá, ok, ahí va para allá Entonces tú ahí quédate defendiendo, cosa fea Eh, los soldados acá están solas puercas Y manejo esto por unidades, entonces no sé si como que pueda mandar un soldado a tal lugar o así Pero bueno Eh, 15 segundos para que llegue el enemigo, está bastante cabrón esto Esperen, estoy pensando que mejor ¿Esta unidad cuál es? Eh, esta, ok Mejor ustedes vénganse para acá, batillos locos Para acá Y esta cosa Mejor que se venga para acá Creo que, creo que está mucho más fácil eso Ok, llegan los enemigos, señores Esto empieza a oler madre A ver, ustedes, señores, ustedes No, esperen, esperen Eh, ustedes, ataquen a estos, ataquen a estos ¡Órale, órale! ¡Órale! A ver, tú cosita, tú cosita, tú Espera, tú, esta madre Ataca a esta madre, eso Eh, bueno, voy a hacer esta torreta, güey Para matar a estos güeyes que están aquí enfrente Eh, más o menos cuando le agarras el pedo ya Como que entiendes un poquito más Pero eso no le quita lo difícil Sigue estando bien, cabrón Ok, estos vatos No, ustedes aquí quédense, ustedes aquí quédense ¿A dónde van, estúpidos? Bueno, está bien ahí A ver, tú cosita, ataca a... Espera, espera, a estos güeyes Estos güeyes No, 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 ¿qué hice? Oh, bueno, sí, sí, sí ¡Órale, dale! ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde está esta madre? Ah, soy la torreta No, 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 qué pedo, no No, yo quería hacer esta cosa Así ¡Abreos! Tocotocotocotocotlú Oh, shit, oh, shit, oh, shit Está, estoy en troll A ver Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Ok, ya mejor me voy a la táctica A ver, a ver ¿Quién se murió? No, ya me mataron como mil soldados acá, güey A ver, soldadinis, soldadinis Ataquen a estos, ataquen a estos Sí, ya valió madre Ya valió madre Estos cuadrotores, güey, son bien trolls Tengo que cubrirme bien, güey A ver, ¿quién es el enemigo? Todos aquí somos Estamos bien, estamos bien Y ya destruyeron mi pinche robotcito bonito, güey Qué triste Bueno, tú va, tío, aquí quédate, güey Déjenme ir a... ¿Qué están destruyendo? Creo que están destruyendo a ustedes Estos vatos pinches inútiles, güey Bueno, no, ustedes acá están cubriendo bien Entonces acá quédense, déjenme ser la torreta No mames, no hay nadie aquí, güey A ver que estos vatos... ¡Ataquen a estos! ¡Ataquen a estos! Bueno, a ver, a ver, a ver, shit Es que tengo que darles la orden, güey Tengo que darles la pinche orden, si no me van a hacer nada a estos güeyes Mejor a estos, mejor a estos Échenle, échenle, échenle Y ahora sí me toca hacer a mí No mames, güey, ya me... ¡No mames! No, mejor voy a hacer a esta pinche torretini ¡Ah, es que esto está bien hardcore, güey! Esto no es de Dios Y apenas van... Apenas un minuto, se dan cuenta de eso Ok, bueno, más tropas están llegando, güey Eso me hace feliz Ok, a ver, a ver, yo quiero hacer uno ¡Vámonos! ¡Eh, puta madre, güey! ¿Qué es eso? ¡No mames! A ver, a ver, espera, granadini, granadini Espera, espera, tec Ya, ya lo destruí, perfecto Acá hay otro güey, tec ¿Ya? ¿Ya estuvo? No, todavía no, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no ¡Ah, esta cosa, güey! Eso, creo que ya, creo que ya ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Ah, mierda! ¡No mames! Estos vatos están atacando acá arriba Déjenme hacer la torreta, si es que sigue viva ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estoy buscando? Esto, esto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voltea todo ¡360, 360, 360! ¿Y quién? ¿A este, güey? ¿Es ese enemigo? Sí Eh, ¿ahora qué? Ok, bueno, creo que ahorita voy bien Eh, no mames, hubieron un frío de vatos A ver, ¿ustedes? ¿Ustedes? Eh, no, ¿ustedes? Mejor ataquen a estos güeyes ¡No, shit! Mejor a... ¡Oh, oh, oh! Todavía no me hacen los controles, güey ¡Ah, estoy en jaque esto! A ver, ¡shit! ¿Quién está atacando? ¿Quién está atacando? No, ya me destruyeron a la tropa, güey ¿Dónde mierda está la tropa? Bueno, no sé, güey Pero ataquen a estos güeyes Y defiendan acá, ¡shit! Ah, ahora tengo que hacer la torreta Porque me van a violar acá Se supone que ahorita estoy defendiendo Algunas cosas de que Satélites y antenas y hacks extremos ¡Shit, shit! Oh, yeah, man Así, así, vamos bien, vamos bien, vamos bien Entonces están mis soldados, disculpen Eres enemigo Ahí estuvo ya Espérate, espérate Este cuadrotor ¡Extremo! ¡Oh, shit! Ya llegan más tropas, llegan más tropas, bitches Llegan más tropas Ay, güey, no mames ¡Qué pedo, güey! Bueno, ataquen a todos estos Ataquen a todos estos Todos los que puedan, ataquen a estos Oh, shit Esto no es bueno Esto no es bueno A ver, trataré de hacer este vato, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, ¿para dónde? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá Bien, buena torreta, buena torreta ¡Oh, shit! ¡Ah, güey, güey! En serio No sé si que esté metrano Afecta en algo Güey, ¿hasta dónde estoy? No, no ubico dónde estoy Bueno, voy a tratar de ir con estos vatos acá ¡Oh, shit! ¡Ah, ah, vergas! Esperen, esperen ¡Chucum! ¡Ah, ya me mató! ¡Ah! ¡Ja, ja, xd, xd! Y es aquí cuando se empieza a poner bien extremo, señores Bien fucking extremo No sé qué disparó ahí Pero qué buena Qué buena ¿Mi torreta sigue viva? Sí Creo ¡Ah, esta madre, güey! ¡Está hackeando! ¡Ey, deja! ¡Bitch! ¡Deja! ¡Ya, ya, ya! Ya destruye nada Esto bueno, güey Ya, ya estuvo Perfecto Perfecto ¿Cómo vas? ¿Cómo va a ver? Beba bien, beba bien La torreta sigue viva Ah, ok Esta la puedo mover Ah, pues Me hubieran dicho, güey Pues aquí está mejor Esperen, no, no es cierto No, mejor aquí No, pues De hecho creo que estaba bien donde estaba, güey No hay pena ¡Ah, ponla, güey! ¡Ah! Shit, no se cago ya Donde sea, donde sea Ya, ya, ya Déjenme Me cago en tu madre Shit Eh, no mames Están llegando muchos ¿Y por qué no me vuelven a dar una? ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¿Por qué no me vuelven a dar un robotcito con pata? Vale, es madre, güey Vámonos a la táctica mejor No, es que no tengo unidades de humanos, güey No, me queda una, güey ¡Qué pedo! Eh, no, pues Ataquen a esta No es cierto ¿Dónde están estos güeyes? Solo me queda un soldado Bueno, pues ni pedo Voy a hacer él Solo me queda este, güey Así que tengo que tener cuidado Esperen, esperen, esperen Güey Es que estos vatos tienen cocotera Tecnología del otro planeta, güey Yo tengo nada más soldados, caray Ok, ya me llegó otra unidad Ya me llegó otra unidad de soldados Ya me llegó otra unidad No sé hasta dónde estoy A ver, a ver Vámonos a la táctica, güey ¡Shit! Esto no es bueno Esto no es bueno ¡Oh, bueno, güey! Eh, pues ya Todos ataquen allá Si es que pueden ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Voy a tratar de ser un soldado, güey ¡Vámonos, vámonos! No sé ni para dónde voy Ok, creo que para acá está bien ¡Oh, shit! Está bastante extremo, güey En serio Está muy perro La verdad me encantó esto Ah, no, bueno ¡Oh, coño, coño, coño! ¡Coño, coño, coño! ¡Uf! ¡Coño, coño, coño! ¡Uf! ¡Oh, shit! Dropshot, estas cosas feas Man down, man down Man down, man down Wey, en serio No pueden mandar otra tropa ahorita Así como que de paro, de paro Ya destruyeron B, güey Concha de perro That's a hit Eh, pues estos vatos ¿Qué hacen? Pichas inútiles, güey A ver Coño Ataquen a estos, güey Ataquen a estos Es lo único que Es lo único que les queda, güey Estos vatos Esa fucking base asquerosa, güey Una vez que llegues a base Está bien hack Porque estos vatos ponen Como que una EMP Y si la EMP Se detona, te la pelaste Así que, bueno Vamos a tratar de entrar ¿Por aquí puedo entrar? No Todavía no me prendo los mapas, güey ¡Coño, ya sé! Ya sé que me están violando Acá a ir a extreme A ver, quiero ser esta madre Quiero ser esta madre Quiero ser la torreta, güey La torreta quita su parote La torreta quita su parote A ver, a ver Déjenme ser Déjenme ser la torretini Vámonos, vámonos A ver, a ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué destruyo? ¿Qué destruyo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Así Esta madre no De hecho, esa madre ni siquiera es humana Bueno No existe, pues Me refiero No es enemiga, perdón Ah, qué pedo conmigo, güey Ah, este es compa Oh, que ya lo maté Perdón Bueno, no sé si lo maté Estos cuadrotores Ay, ya valió shit esto Ya valió shit Ok, ahora solo me queda defender esto, güey Es lo único que me queda Oh, no Ey, ey, ey No seas puerca, no seas puerca, güey Oh, ya pusieron el IMP otra vez Ya pusieron el IMP otra vez Déjenme tratar de destruirlo desde aquí Ah, coño Güey Esto no está más extremo Porque no se puede Coño, a ver, a ver Cuadrotorfeo, cuadrotorfeo Cuadrotorfeo No, de mi IMP De a mí mismo, güey A ver, vamos a ordenarle a estos pinches tropas Ataquen todos, aquí Todos, todos Bueno, ataquen a lo de D, güey A esto, a esto Échale aquí Eso, ahí estuvo ya A ver, a ver Eh Ya, ya estamos Bueno, a ver Trataré de hacer No mames, no mames Ya me han matado a todos los soldados Shit, shit, shit Tengo que destruir esa D Porque si no la destruyo Ya me la ve, eh Espera, espera, espera Oh, shit Esto es humo En serio, esto es humo No es cierto, no es cierto, no es cierto Ay, ya, valió madre Ah, no mames Ah, más No, ya, más tropas Yo creí que ya había perdido, güey Vamos, señores Vamos, vamos, vamos Quítate, quítate No puedo morir, güey No puedo morir, no puedo morir No está permitido morir ahorita Ok, ya me llegaron más tropas Ya me llegaron todavía más tropas, güey Tengo que ordenes que ataquen, güey Ataquen, ataquen, ataquen Ya perdimos Ya perdimos Güey En serio O sea, es posible Es posible, güey Ganar esto, güey Es posible ganarlo Es posible ganarlo Mamadas, güey Mamadas Está muy extremo esto Vean Si se fijan Solo me queda un equipo de Strikeforce Y solo puedo intentarlo una vez Y no sé si volverlo a intentar No sé No tengo ni puta idea Pero bueno Eso era todo, señores Gracias por ver Mi maldito fail Aquí en Strikeforce Si ustedes pueden pasarla Pues denme algunos consejos, güey Porque está bien hackeada Recuerdo que estoy pasando esto en veterano Que no sé si se afecte Tal vez sí, tal vez no Pero bueno Como sea, gente Gracias por ver Cuídense mucho Nos vemos después Adiós